¡Suscríbete al canal! David Pastor. Buenos días. Uno de mis personas favoritas en Barcelona. Oh, gracias. Trompet player, compositor, productor, super busy, chef de orquestra, musical director. Teacher. ¿Cómo tienes tiempo para todos los proyectos que estás involucrado en? Es como una inercia, porque llevo haciéndolo muchos años. Entonces, sí que es verdad que poco a poco el trabajo ha ido creciendo. Entonces, esa inercia ha ido como llevándome, como empujándome para poder llevarlo todo. Ahora, por suerte, tengo gente que me ayuda, pero aún así tengo que organizarme muy bien. También valoro mucho mi tiempo, le doy un valor increíble a mi tiempo y dedicarle a cada cosa su tiempo. Incluso dedicarme tiempo para mí también a veces, para desconectar, para ir un ratito a caminar a la playa, para coger energía del sol y del mar, para seguir con energía durante el resto de la semana o el resto del mes o el resto del año. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo te mudaste a Barcelona? ¿Y cómo te invitaste a Barcelona? Al principio, bueno, es una ciudad grande, es una ciudad dura, yo venía de vivir en casa de mis papás y de repente tienes que pagar un alquiler, tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a buscar trabajo en la ciudad y al principio es una ciudad que asusta, pero el nivel musical de la escena musical era increíble y conocí a unos cuantos músicos ya de mi época. En las anteriores experiencias en Valencia y me acogieron muy bien, no fue difícil para mí encontrar trabajo, fue al principio más difícil acostumbrarme al anonimato de la ciudad, en el pueblo sales de casa y conoces a toda la gente, conoces a los vecinos, conoces al del bar y aquí era como más anónimo todo. Entonces el cambio fue un poco, causó mella en mi personalidad y eso me sirvió también para enriquecerme yo como músico también, impregnarme de toda la magia que tiene esta ciudad, sobre todo de la escena musical de esta ciudad que es increíble. Lo interesante de Barcelona es que hay una gran escena autóctona, es como 50-50, hay una gran presencia de los músicos barceloneses y catalanes en la ciudad y eso a mí era lo que más me impresionaba. Y siempre se ha compartido con todos, la familia musical que yo la llamo es como una familia muy abierta, siempre está la puerta abierta para que tú pases y para que la gente pueda compartir. Y los músicos de aquí se han nutrido mucho de todas las influencias de los otros músicos que han venido de fuera. Por eso es la inteligencia de los músicos de aquí, por eso la escena está tan viva. ¡Gracias! 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 Y tengo muchas personas, de ellos incluso aprendo. Mi otra parte de mi mentalidad aparte de aprender, es sumar. Cuando trabajo con mucha gente, aquí por ejemplo como director, yo casi más que como un director musical de escena yo intento sacar lo mejor de cada uno y ponerlo todo junto. O sea, es como tratar de organizar el talento de cada uno de ellos. Y entonces cuando ellos suman todo su talento, ellos me dan a mi energía. Y entonces yo intento también sumar mi energía a todo esto para que el show sea perfecto. Y yo soy una persona que me encanta estar rodeado de gente. Es como, tú puedes estar en casa... Es como la comida. Como la comida, sí. Puedes estar en casa y tienes un vino buenísimo, un buen vino, y tú lo puedes abrir para ti y lo disfrutas. Y dices, oh, qué bueno, pero... Falta algo. Y yo prefiero compartirlo con alguien. Llamo a un amigo, eh, tengo esta botella de vino, vamos a tomarla. Y si es un buen amigo, y yo le digo, tengo esta botella de vino que nos está llamando, nos la tenemos que beber. El amigo sé que me va a decir, ok, voy a tu casa y voy a llevar un buen jamón para acompañar el vino, y estamos sumando. Por eso no me veo todavía haciendo un disco de trompeta sola. Música 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 ¿Qué es el mejor consejo que te darías a un joven músico que viene a Barcelona para trabajar, para aprender? ¿Dónde comienzan? Barcelona, para mí, cuando yo era joven, era como un sueño. Y es un sueño que yo he perseguido. Eso no quiere decir que mi vida haya sido como un camino de rosas, ¿no? Mi vida no ha sido fácil. Nada es fácil. Pero, Si tienes la necesidad de hacerlo, lo haces. Y nunca me he querido perder nada. O sea, he seguido mucho mis instintos. Tengo un lema también en mi vida que es, ante la duda, hazlo. Música 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 Música